se ve a Owen Hart reclamándole a Gorilla Monsoon en backstage por lo que le acaba de pasar a British Bulldog demanda tener a Brian Pillman como su manager para la triple amenaza así como esas mujerzuelas van a acompañar a Hunter y Goldas hablando de Chyna y de Marlina sería lo justo que él tenga a Pillman y Gorilla le dice que no hay problema con eso casi como que le dice, ¿por qué me gritas? está bien, yo no te he dicho que no tengas a Pillman y es como que toda la promo de Owen Hart gritando a la gorila es como por nada, porque al final pudo haber tenido siempre a Pillman solo que por algún motivo tenía que gritar a mí me encantó, fue de mis segmentos favoritos hasta ahora creo que no me había dado cuenta de la posibilidad de tener esto de Pillman y Owen haciendo como esta comedia involuntaria me gustó muchísimo porque aparte sí, precisamente conseguimos que Pillman me acompañara pero Monsoon y el referee están como pero nunca dijimos que no o sea, no entiendo ya sabes que ya está bueno, ni modo me gustó, me gustó muchísimo y bueno, ya hablaremos del combate pero fíjate, han como que metido mucho a la idea de ah mira, combate de triple amenaza pero estos como, uy, ¿cómo va a ser? si tienen acompañantes y no me tienen que cubrir a mí ya te van vendiendo la idea de cómo es este tipo de combates entonces, vaya creo que estuvo gracioso y estuvo muy bien utilizado ponen un breve resumen de la historia del título intercontinental haciendo la previa para el combate que viene que es por ese título con Owen Hart Goldas y Hunter Herms Hemsley Pat Patterson es el referee especial invitado Hunter le da una patada baja a Owen mientras golpea a Goldas en una esquina el combate se ve bastante desordenado aún están acostumbrándose a trabajar las triples amenazas claramente Hunter prepara el pedigree Owen lo deja pero para aplicarle una patada giratoria Goldas le aplica el final cut a Owen cubre y Pat cuenta tres pero Owen tenía el pie en la cuerda Pilman reclama Pat le levanta la mano a Goldas otro referee entra para discutir con Pat Gorilla Monsoon viene también y se reinicia el combate luego de comerciales Goldas sale ahí con mucha intensidad a luchar otra vez Owen les aplica una doble dropkick saltando desde la tercera cuerda Pat se distrae viendo a Owen y Hunter peleando afuera China entra al ring y le aplica una huracán rana a Goldas Owen derriba a Hunter con una insurigi cubre Goldas se lanza encima pero Owen se hace a un lado para que el golpe le caiga a Hunter Owen cubre a Hunter mientras Pilman sujeta a Goldas desde afuera y Owen se lleva la victoria mira que bonito Alexander pronuncia enziguri viste porque luego los gringos enziguri y yo como que pero y siempre he tenido dudas de cómo se pronuncia realmente nunca lo sabremos ajá es como yo 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 por mucho tiempo eh lo creas o no antes de que YouTube se volviese YouTube yo no supa yo no sabía cómo se pronunciaba Jericho fíjate te lo digo yo leía ah sí Jericho ¿no? ¿cómo se pronunciará eso? bueno ni modo nunca lo sabré claro yo también leía Benoit por ejemplo ¿no? pues yo más francés ¿no? sí sí te digo no sé siempre me me da esa curiosidad hoy en día mira cómo ha avanzado ¿no? tenemos hologramas Kanji West haciendo canciones con inteligencia artificial el mundo ha cambiado Alessandro y pues sí o sea te digo este combate en particular es pues histórico en su manera es un combate que es el primer combate de triple amenaza en la historia de WLUF es el primer combate de este estilo hasta donde yo sé porque sí ha habido combates de tres bandas digamos los antes pero si tenían algún añadido por ahí de que por ejemplo en ECW tenían el three-way dance que el chiste del three-way dance es que era como una especie de gauntlet si mal no recuerdo empezó así como de que alguien se había eliminado y luego salía la tercera persona a luchar o de que sí luchaban al mismo tiempo pero la tercera persona no se unía de inmediato sino que pasaba unos minutos para luego al entrar al combate no recuerdo que en México se estilara esto sin embargo no me sorprendería que alguien me dijera en comentarios no Walter es que eso se hizo en el toreo de cuatro caminos porque el toreo de cuatro caminos era increíble y yo así bueno siempre hay hay viudas del toreo por todos lados pero bueno si tú eres una viuda del toreo por favor déjame en los comentarios si así fue y te digo viéndolo la verdad es que me gusta mucho creo que fue una buena decisión de workers para este tipo de combates porque precisamente Aldous Hunter y Owen son unos buenos workers y que precisamente podían trabajar muy bien esto como de esta dinámica de los dos heels y el baby face y de pronto ellos no quieren trabajar juntos se nota precisamente esos momentos que hoy en día los comparas con la visión del 2023 que tenemos y te das cuenta que es raro que luego de recibir un bomb una patada lo que sea la tercera persona se queda dentro del ring ¿sabes? es como se siente muy como que el approach anterior de estos combates eran un combate de tres personas pero literalmente estaban tomando turnos ok ahora es un combate de Goldust y Hunter ok ahora es un combate de Goldust y Owen y así sucesivamente contrario a como es hoy en día que es precisamente esta idea de que hacen spots y de pronto alguien se roba al pin y ¿sabes? hacen pues diferentes combinaciones y dan pues ese espacio saliéndose del ring o lo que sea para que los otros dos tengan ese spotlight ¿no? es el combate de triple amenazas creo que se hace mucho este meme hoy en día de este meme de hoy en día de ¿sabes? es típico W. Louis por ejemplo que se yo el campeón pierde un combate de parejas y las parejas a las que se enfrentan a los retadores dice ah si esto pasa en el pay per view eso quiere decir que ya no va a ser campeón y es como que si si he escuchado esa frase de montones o lo típico ¿no? de que cuando es ya el combate dicen ah pero pero si no tienen que cubrirlo a él para que pierda el título es como si o sea me lo has dicho montones de veces creo que hoy en día ese meme está muy discurrayado porque precisamente en aquel entonces no se aprovechó tanto eso o bueno repite una y otra vez pero no lo así sabes dime o sea yo recuerdo hace poco creo que lo comenté también en Florida Vice una vez porque yo veo EW con mi novia ¿no? que no ha visto tanto wrestling obviamente como yo y yo obviamente sé esto porque he visto toda mi vida básicamente pero a ella le sirvió mucho bueno porque ella no escucha comentarios casi pero yo lo tuve que explicar ¿no? porque me preguntó ¿qué pasa si cubren al que no es el campeón? igual ganan y le digo sí gana el título ¿no? o sea y su reacción fue hacer que eso quiere decir que no tiene que cubrirlo a él para poder él reacciona así todo reacciona así la primera vez esa explicación es necesaria porque es una estupidez del wrestling que hay que explicar es una estupidez del wrestling me encanta no te digo o sea creo que hoy en día están discos rayados pues porque creo que se ha puteado muchísimo esta estipulación y no me malentiendas no quiero ser como un ¿sabes? no quiero convertirme en un Jean Cornet de la vida diciendo que esto no debería existir y mucho menos para mí este tipo de combatés por supuesto debería existir pero es que los putearon mucho desde el inicio porque se volvió un digamos una herramienta ¿no? un plot device por ejemplo la típica de que hacen un combate a Alexandro contra Walter pero Walter no quiere perder el título ah bueno entonces vamos a meter a un tercero para que él se lleve el pin ¿sabes? se volvió pues una forma tricky de resolver este tipo de cosas del buqueo y bueno la realidad es que creo que se pudo haber llevado mejores historias pero acá viéndolo como la primera toma de contacto de los combates triple amenaza creo que fue una una buena lucha me gustó el hecho de que Owen retuviese el título aunque he debo confesar que hubiera sido sin duda pues mucho más ¿sabes? chocante como ah sorpresa de que el tipo hubiese perdido el título y de que eso fuese la pues el el principal el principal asset de las triples amenazas de ah mira primera vez que suceda y el campeón perdió el título ah porque exactamente ya se la saben ¿no? entonces te digo creo que eso me hubiera gostado pero vaya obviamente el hecho de que Owen se mantenga como campeón y se siga así por un buen tiempo pues me agrada también entonces no tengo una queja ahí al respecto a ver qué tal como cuando vuelva esta estipulación esta claramente fue una prueba no iban a hacer la prueba en el main event de Summer's Land de Wrestlemania algo así están probando precisamente creo que como prueba fue un éxito y a ver cuál será la siguiente lucha de triple amenaza que nos dé WLUF y cuánto tardará en copiarse WCW sí fue interesante de ver un combate que se siente desordenado en comparación a cómo se hace modernamente las triples amenazas y ese tipo de combates pero es interesante verlo para poder comparar ¿no? y poder ver cómo es que se originó y cómo se trabajaba en un inicio porque es lo que dices no hay como un como un no querer no estar participando en el combate como que alguien recibe un golpe no quiere salir no quiere como estar fuera sino aún se siente como que tiene que ser parte de lo que está pasando en la acción cuando ahora hay como un espacio para poder estar fuera dejar que los otros hagan lo que tienen que hacer volver a intervenir luego darse tiempo para que cada uno luzca en lo que tiene que hacer pero me parece que igualmente funcionó el combate así que ya veremos para una próxima y para próximas que vendrán seguramente vendrán varias y cómo va mejorando la forma en la que trabajan los combates y van acostumbrándose a trabajarlo de diferente manera las